Hola que tal buenas tardes amigos y clientes de Fumicar nuevamente nos encontramos en un servicio aquí en el municipio de Ixtapaluca vamos a combatir plaga de chinche y de cucaracha nos encontramos con un problema pues ya de tiempo ya un poco severo pero vamos a realizar la primera aplicación en esta vez en esta ocasión se van a realizar dos aplicaciones con un sebo también para lo que es la cucaracha para el exterminio total de la plaga esto es el inicio nada más vamos a fumigar aproximadamente 6 recámaras y pues vamos empezando a ver que tal nos va con esta plaga vamos empezando y a realizar la primera aplicación ya hay bastante huevecillo de hecho ya la plaga aparece en el día ya no hay control entonces vamos a exterminarla ahorita les hago un unboxing igual de cuando se termine de fumigar fumigar vamos a楽ir goals pues bueno ya